...en que hay un equipo nuevo que hay que armar, que hay un entrenador nuevo que hay que entender. ¿Ese sería el rasgo fundamental de por qué el equipo no está más arriba? Sí, yo lo tomo, o lo he hablado en anteriores oportunidades, en un equipo en formación. Basado principalmente en eso, en algo que se proyectó la comisión directiva con un nuevo entrenador, con la llegada de nuevos jugadores, con el subir muchos chicos al plantel, con la ida de muchos jugadores que habían estado muchos años en el club. Entonces es un cambio importante para todo. Lo que pasa es que es lo que el hincha o el periodista sabe lo que está acostumbrado de hace muchos años, de ver a Boca con un protagonismo mayor, con un juego quizás diferente, o lo que hoy trata de implementar el Bichi, que es un nuevo sistema de juego en el cual Boca nunca estuvo caracterizado con eso. Pero bueno, si es lo que los dirigentes en su momento eligieron, nosotros tenemos que adaptarnos a eso y tratar de, bueno, si es cuanto antes poder llegarlo adelante y que el equipo funcione a la perfección y el ideal del equipo, quizás no se dé en este semestre. Ojalá que ahora que ya estamos todos, que la gran mayoría de los jugadores ya están a disposición del Bichi, tomemos estos 7 partidos como para un crecimiento mayor del equipo y lo podamos volcar el próximo campeonato. Vuelve Román el domingo. Sí, sí, creo que va a ser un jugador importante a volcar su experiencia, al conocimiento que él tiene de salir a la bombonera o el equipo a la cancha que sea y saber lo que significa para el grupo. Ojalá que él también vuelva de a poco a ir recuperando su nivel futbolístico, su nivel físico, sabiendo lo que es padecer una lesión de tantos meses y estar fuera de la cancha. Que sea útil, que sea importante para el equipo, se suma a lo que tenemos que seguir creciendo como equipo.